Y son tres puntos importantes por el accionar fundamentalmente. El accionar de un UTC que no tiene por qué sentirse condicionado por el tema de la altura, al contrario. Salió a proponer, encontró en Solís la respuesta individual para habilitar a un Rosel que lo venía pidiendo. Denme una pelota en posición de ventaja, yo me encargo del resto. El gesto técnico es correcto, Solís pasa, nadie que interfiera y aparece el goleador. El goleador que le da la tranquilidad a ese momento y que le permitía a UTC ir capitalizando tres puntos que comprometían a los que están delante de ellos, con 26, 24, pero que le daba la tranquilidad de poder manejar el resultado. Después la aparición de Bailón con dos oportunidades claras que no supieron aprovechar pero que terminó comprometiendo, merced, a ese 2 a 1 que algo de nervios llevó en el equipo visitante, Ramón. Yo creo que trabajó bien su partido UTC, no tuvo problemas, lo llevó bien y se le complicó un poquito al final, no más. Al final se le complicó los últimos minutos, se dio cuenta de Yacucho que iba perdiendo. Y comenzó a hacer los cambios necesarios, comenzó a meter pelotazo pero no le alcanzó el tiempo. Ahora, Yacucho no encontró la claridad, mete a Oliveira y a partir de ahí el juego aéreo se hizo constante, buscándole la cabeza. Por ahí viene el descuento precisamente, una pelota pasada, Oliveira que gana, nadie que acompaña por la zona central del área chica a Arismendi y se produce el 2 a 1. 2 a 1 que decía, arrastra por ahí un poquito de nerviosismo para los últimos minutos. Pero es UTC con Bailón quien tiene las dos oportunidades más claras de aumentar el marcador. Bien, ese es entonces el resumen del partido. Se le presentaría a Bailón, como bien lo decía el flaco, dos opciones más, pero no pudo concretar sobre el pórtico de Villasanti. Siete directos, siete desviados, doce faltas, tres amarillas, cinco tiros de esquina, dos fuera de juego y la pelota más para el conjunto de Ayacucho Fútbol Club. Tuvo cinco directos y dos desviados, UTC ocho faltas, una cartulina amarilla, tres tiros de esquina.